Buenas noches para todos, estamos en la sede de PASCO viendo el partido correctamente. La primera ronda del abierto de Buenos Aires en la séptima categoría de circuito tenis. Nacho García, el pincha, se enfrenta con un debutante con Fernando Rodríguez. Esto es la primera ronda del abierto de Buenos Aires en la séptima categoría de circuito tenis. Nacho García con remera blanca, pantalón rojo, haciéndole honor a sus colores a los del pincha. Se enfrenta con Fernando Rodríguez, luego el descanso, continuamos en la sede de PASCO. Continuamos el saque ahora es de Fernando Rodríguez. Nacho tiene la ventaja 5-2 en este segundo set. Ya ganó el primero 6-4, gran partido hasta ahora del pincha. Que jugó bien de fondo y con mucha eficacia pudo manejar los hilos del partido. Está 5-2, pero está sacando a su rival en estos momentos. Arranca el octavo game, primera ronda de Buenos Aires, séptima categoría de circuito tenis. El pincha García enfrentándose a Fernando Rodríguez, quien comete doble falta ahora. Y arranca 0-15. Excelente la pelota de Fernando con mucho slice. 15 iguales en la cancha de la sede de PASCO. El pincha que quiere levantar cabeza. Y hasta el momento lo está logrando. Ganó el primer set 6-4. Tiene la ventaja 5-2 ahora en el segundo. El primer saque de Fernando es largo. Buena evolución cruzada por parte de Nacho. Se arma el peloteo de fondo. La derecha de Rodríguez que queda en la red. Sacará 15-30 ahora García, que está cerca de consolidar un nuevo triunfo. Fernando que se prepara para ejecutar el saque. El primer saque de Fernando es largo. Nacho se prepara para la devolución. Busca con el revés profundo. La pelota da sobre el fleje. Pelota corta por parte de Rodríguez. Ahora la derecha se va larga por parte de Nacho. 30 iguales. Veremos si Fernando puede meter el primer saque, que viene fuerte. Sí, señor. Buena evolución con efecto por parte de Nacho. La pelota de Fernando queda en la red. Es match point para Ignacio García, que tiene la ventaja 5-2. Saca 30-40 Rodríguez. La pelota de Fernando queda en la red. Triunfo para Nacho García, que va a saludar a su rival. Gran presentación del pincha, que ganó 6-4, 6-2 en la sede de Pasco. Informó Lucas Santoro para Circuito Tenis. Buenas noches para todos. Gracias. Gracias. Gracias.